Celebración por todo lo alto, el músico inglés Eric Clapton regresó a México para festejar dos hitos en su carrera, 60 años de trayectoria musical y el lanzamiento de su más reciente álbum Meanwhile. El concierto se llevó a cabo en el renovado estadio GNP Seguros, conocido anteriormente como Foro Sol, y fue una experiencia inolvidable para sus fanáticos de todas las generaciones, quienes esperaron casi 23 años desde su última visita a territorio mexicano, El Músico, que tiene 26 conciertos programados en su gira mundial, ha acumulado 18 premios Grammy y el prestigioso premio Brit por su contribución a la música.